Nacional España. Denuncian adoctrinamiento antiespañol en escuelas de Cataluña. Según una denuncia pública en Cataluña, los niños están aprendiendo en las escuelas que sus compatriotas vecinos de Madrid, Málaga y Extremadura son extranjeros. A este tipo de enseñanzas le llaman adoctrinamiento antiespañol y, por supuesto, que no es del agrado de muchos padres. Se trata de un movimiento separatista que trata de adoctrinar poco a poco a la población. La denuncia hace referencia a un libro de la editorial Baula, que está en lengua catalana y es parte de la educación secundaria obligatoria, que fue presentado en la asamblea de una escuela bilingüe. Comunidades vecinas como la Valenciana Baleares y de la Franja de Aragón aparecen entre los gentilicios de lugares extranjeros. Todo este proceso ocurre con la aprobación del PSOE. Además, el gobierno de Pedro Sánchez indultó a los líderes del separatismo catalán que habían sido encarcelados. Todas las acciones separatistas apoyadas por el gobierno están aumentando el presupuesto del Senado en miles de euros con gastos en traducciones y transcripciones a diversas lenguas regionales.